En el marco del plan Retoma, la Policía y el Ejército Nacional, en trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, realizaron operativo de registro y control en la Comuna 2 de Yopal, acompañados por el alcalde Leonardo Puentes y el secretario de Gobierno, Elíber Moreno Pacheco. El despliegue de la Fuerza Pública llegó a los barrios María Milena, El Triunfo, El Remanso, Villa del Sol y otros sectores de esta comuna, con el fin de recuperar el control de la ciudad, contrarrestando hechos delictivos y proporcionar una mayor seguridad a los habitantes de Yopal. Continuamos el plan Retoma de todos los sectores y comunas de Yopal, nuevamente con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército Colombiano, la Fuerza Aérea, la Personería Municipal y todo nuestro equipo de seguridad y convivencia a cargo de la Secretaría de Gobierno. Hemos hecho un despliegue con actividades pedagógicas, de orientación a la comunidad, entrega de los números de todos los CAI y de todos los cuadrantes del sector para invitar a la denuncia y los resultados están siendo muy efectivos. En las últimas 24 horas se han realizado siete capturas en flagrancia, dos de ellas en un allanamiento donde se encontraron estupefacientes que estaban listos para ser distribuidos en las calles de Yopal. Le estamos cerrando el paso al microtráfico y con esta actividad de despliegue por los sectores del municipio, hoy logramos la identificación de más de 120 personas, igualmente de 43 motocicletas, dos de ellas fueron inmovilizadas. Se incautaron nuevamente cinco armas cortopulsantes, 15 dosis de estupefacientes y se impartieron dos órdenes más de comparendo por porte de estupefacientes. Así es como estamos recuperando la confianza de la ciudadanía, recuperando la estabilidad de la ciudad.